Oye, esta piedra es famosa, no te vayas de la ciudad Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Y en el cielo yo me guía por el bosque de la ciudad Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Esa papa va a ser de así, de esta flor, y así se baila el Perú Con la buena música, ay, ay, como ustedes parecieron el Perú Con la buena música, ay, como ustedes parecieron el Perú Con la buena música, ay, como ustedes parecieron el Perú Con la buena música, ay, como ustedes parecieron el Perú Con la buena música, ay, como ustedes parecieron el Perú Con la buena música, ay, como ustedes parecieron el Perú Con la buena música, ay, como ustedes parecieron el Perú A ver, alzada de la bolsa La gente de Ayacucho, que pasa señores, porque lo nuestro está primero. Así nomás, almas, palmas. Alex, suéltala para que se despierta. Eso. ¡Ale, hey! Mi mente te nombra, mi corazón te llama, que despido de tujo, de quererte amor. Mi mente te nombra, mi corazón te llama, que despido de tujo, de quererte amor. ¡Gosa, gosa! ¡Eso! Entre licor y licor, con el ser de nombre, queramos la canción. Y para la familia de la cruz, ¿dónde está la familia de la cruz? ¡Vamos, palma! Para todos los grandes amigos, a disfrutar la buena música. Si es que comenta un error, Dios mío, perdona, que despido de tujo, de verdad, que despido de tujo, de verdad, que despido de tujo. ¡Ale, hey! ¡Ale, hey! ¡Ale, hey! ¡Ale, hey! ¿Se va a seguir recando? ¡Pues, beso! Pensarías a estarme llorando, pensarías a estarme confiando Esta vez equivocarte, no será como tú quieras Pensarías a estarme llorando, pensarías a estarme confiando Esta vez equivocarte, no será como tú quieras ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Ey! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Para con los puntas! ¡Para con los brazos! ¡Eso! ¡Así se goza! ¡Y por las brazos! ¡Y por las brazos! ¡Y por las brazos! ¡Y por las brazos! ¡Y a Nena! ¡Eso es barato! ¡Eso! 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 Para los salidos de Cautantampo Para Nelly, a Bucca. ¿Dónde está Sergio? Papila, zorro. A bailar, a bailar. Así nomás. Para atrasallar a Bebi. Eso, eso. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Otra otra casa en la vida que importa, otra otra en el mundo al domí. ¡No! Otra otra casa en la vida que importa, otra otra en el mundo al domí. ¡Papá! Que no es vivido, acá son años, ¿Qué es eso que le veías también? ¿Qué es lo que vivimos acá con aquel? ¿Qué es eso que le veías también? Soy un rato a todos los hombres, con todos los hombres, con los hijos, directamente de Las Vegas, a los señores Martínez Peña, señor Luis Calajaro, y la señora, señorita Judith Peña. ¿Qué es eso que le veías también? Otros fracasos de la vista que importan, 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 Todos cortan de mi piel Corazón se desplazó Viviendo una luce Mira que en este mundo Todos ríos de tu casa Vamos, vamos viejos, hablamos A la Daisy y la familia Con mucho brillo A la Cruz De la Cruz Esteban de la Cruz No sabrías ni nada Para Jesús era Para Jesús gozando Y para todos los amigos de la conquista Nueva sensación del Perú Vamos, Pampa A gozar, a gozar Sigue, sigue, sigue gozando Eso sí, ahora sí Con los compañeros para toda mi gente de Juan Cayo Para todos ustedes con mucho cariño Y para todos los amigos de Juan Pantamón Para la señora Pabelli Para Ringer Para toda su familia Ahí está, para la señora China ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 de amor silencio, porque yo el marido sin suerte es así. Que puedo ser así, solo un amor silencio, porque yo el marido sin suerte es así. Vamos, Cintor Añano y la familia Adriano. Y la familia García, para Eriza García. Para la familia Llanta. Llega la herida en el que es el más querido, que es la copia y mi vida por su tiempo. Llega la herida en el que es el más querido, que es el más querido, que es el más querido, que es la copia y mi vida por su tiempo. Pasarás los días, la herida y la herida al baño, que es el más querido de su tiempo. Pasarás los días, la herida y la herida al baño, Tanto amor, tanto miedo, todo es agonizante Un gran amor que hay en mí, tan sencillo que te amas Tanto amor, tanto miedo, todo es agonizante Un gran amor que hay en mí, tan sencillo que te amas Y a gozar, a gozar, eso, eso, eso Porque lo nuestro está primero, señores Ahora vamos Para que corramos, que corramos, 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 corramos Recordándote, miras ¡Vamos, pasitos! ¡Eso! Para Betonio ¡Salud Betonio! Para Esteban de la Cruz Con su cimiento llevo en mi vida Con su cimiento llevo en mi vida Como castigo llevo en cadena Que se suelte por la muerte Pero olvidé de la cruz ¡Vamos, pasitos! Para Betonio Y con su cimiento llevo en cadena ¡Vamos, pasitos! ¡Vamos a la luz! Y ahora, ¿dónde están la gente de Huánico? Para abrir la gente de Huánico, eso, ahí está, son los que van a bailar. Para abrir la gente de Huánico. Para abrir la gente de Huánico. No me voy, no me quedo, tú miras en este mundo. Andarás llorando, buscando la reina. Andarás llorando, buscando la reina. Eso, ahora, que ven la música, la buena música, el amor de Maricielo del Perú. Y para todos los amigos de Huánico, Nico María. Buen día, el día de hoy, hermanados, costa, cielo y selva. Y para toda la gente de Huánico, cantando. Para Huánico. Eso, una fuertecita, otra fuertecita para que se lo vean. Eso, ahora, a bailar, a bailar. Así nomás, eso. Eso, eso, sí, ahora, sí.